hola chicos y muy buenas hoy quería tratar un tema que bueno en realidad lo estoy tratando en muchos vídeos sin sin darle mucho énfasis pero lo estoy tratando y se trata de bueno este vídeo lo he titulado fotógrafo o profesional o ser fotógrafo ser profesional y a lo que me refiero con todo esto es que muchas veces no podemos ver la diferencia entre ser una persona que puede hacer un trabajo bueno un trabajo creativo y ser una persona de negocios es un poco diferente en realidad no tiene por qué una cosa excluir la otra pero en la mayoría de los casos pues debería de ir todo junto bueno os voy a dar algún ejemplo estábamos hablando una vez en el foro de quién es cuando un fotógrafo es un fotógrafo profesional y bueno decidí escribir mi respuesta pero en otro vídeo hablaré de esto simplemente una de las cosas era que por muy bueno que seas por muy creativo que seas si tú no sabes cómo promocionarte y cómo cómo hacer que tu trabajo y llegue al mundo no vas a poder conseguir ni trabajo ni clientes ni tampoco que alguien te valore y eso no significa que eres malo que no eres capaz de hacer algo bonito sino que simplemente tal vez no no llegas a difundir el mensaje a llegar al público no y bueno hablando de fotografía pues no hay muchas formas de presentarnos prácticamente es hacer fotos pero es que si estas fotos las haces aunque las publiques online si no sabes cómo cómo hacer que la gente se entere de esto no vas a no vas a llegar muy lejos entonces lo que quería mencionar de lo que quería hablar ahora no es de daros muchas ideas o consejos de cómo hacerlo sino de daros la idea de buscar información sobre el tema no quiero empezar este tema porque es de verdad que es muy amplio muy amplio y tendré que hacer igual 10 vídeos para contaros todo lo que sé pero aún así hay gente que sabe mucho más que yo y seguramente por eso encontré información en internet sobre cómo cómo promocionar cómo promover vuestro trabajo vuestro negocio por ejemplo ayer me di cuenta de que no he hecho un vídeo de ese tipo y tenía la idea de hacerlo porque ayer me compré un libro nuevo se llama 100 euros startup y me encanta comprarme este tipo de libros porque cuando es un libro y no es simplemente una página web es si alguien se ha tomado el tiempo de escribir un libro pues probablemente sabe algo más que el resto del mundo aparte de esto este libro ha sido bestsever en new york times y es buenísimo su título original es como era 100 dólares startup en vez de euros dólares porque está escrito en estados unidos pero bueno no quiero promocionar este libro simplemente os quiero dar la idea de de buscar información yo decidí comprarme este libro porque habla de negocios habla de creatividad a la hora de crear una empresa o de recrear un negocio y yo creo que este es tal vez más de la mitad del trabajo de un fotógrafo muchas veces porque no es simplemente hacer las fotos sino saber cómo venderlas y cómo vender nuestro trabajo y nuestro arte entonces lo que os puedo recomendar es buscar alguna información sobre sobre cómo promover todo esto está claro que no todos de vosotros ven la fotografía como una oportunidad de trabajo o simplemente tienen otro trabajo y la fotografía es un hobby nunca quiere meterse en la fotografía como como trabajo profesional pero yo creo que si más que nada para la gente que quiere dedicarse a esto profesionalmente creo que es un paso muy importante entender cómo funciona el negocio entender cómo funciona el social media el marketing yo en mi blog personal no lo estoy metiendo en el en la página foto escalera porque son cosas que tal vez muchos de vosotros no les interesan pero otros sí entonces pues en mi blog personal que es julián marino blog puntocom sí que suelo escribir sobre marketing suelo dar algunas ideas sobre facebook sobre las páginas de facebook twitter y cosas así de cómo promocionarnos cómo llegar a cómo hacer que nuestro arte llegue a más gente cómo cómo impresionar no simplemente con el arte que hacemos sino con los valores que tenemos nosotros como personas porque un fallo muy grande es pensar por ejemplo que tu trabajo habla de ti no es que sea un fallo mi trabajo habla de mí sí pero es que si la gente puede relacionar este trabajo con una personalidad esto ya es muy diferente muchos de vosotros me han dicho te sigo y me encantan tus vídeos más que nada porque eres porque eres humilde y por ejemplo pues estas personas ven en mí una humildad que les hace sentir que yo no soy muy diferente de ellos somos iguales simplemente yo estoy delante de una cámara y algunos vídeos pero pero yo he pasado por todo esto y el peor fotógrafo el peor aficionado que ve estos vídeos yo he pasado por este camino yo he estado en esta fase y yo he estado sin idea de fotografía entonces a mí me diferencia la humildad a ti te puede diferenciar otra cosa la creatividad la felicidad la tristeza por ejemplo hay fotos que representan algo triste algo dramático pues esto puede ser parte de tu carácter y si tú sabes presentarlo en las redes sociales o de cualquier forma pública puedes llamar mucho más la atención y claro en este vídeo no quiero daros ejemplos de cómo hacerlo son simplemente unas ideas sueltas para para motivaros a pensar en esto más que nada a los que se creen dedicar de forma profesional a la fotografía o videografía porque hoy en día hay mucha competencia hemos hablado en el vídeo de en el primer vídeo de en persona con paco fuente hemos mencionado el tema de de que hoy en día en internet cualquiera puede ser cualquier cosa o sea que es tan fácil hacer que tu trabajo sea público tus fotografías tus vídeos tu música tu cual cualquier cosa con youtube con con blogs con twitter con facebook pero qué es lo que pasa que también hay mucha competencia bueno como hay tantas tantas posibilidades para la gente de presentarse pues también hay mucha competencia que a ver estoy grabando un vídeo adiós bueno lo que a lo que iba que a la misma manera que hay muchas oportunidades para cualquier persona de llegar muy lejos en su trabajo en su negocio de promocionarse al mismo tiempo hay muchísima competencia porque cualquiera puede estar ahí y lo único que va a traer clientes para ti es que es algo con lo que tú te diferencias de los demás competidores entonces conclusión si quieres dedicarte de forma profesional a la fotografía videografía o cualquier tipo de arte tienes que pensar en en el negocio en el lado del negocio de todo esto porque es arte pero cuando quieres generar dinero con esto tienes que pensar también en negocio porque es un negocio os motivo a buscar información a mí personalmente me inspiran muchísimo los libros y además pues este libro es de una persona que que ha hecho un estudio muy 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 detallado sobre el tema entonces pues me he comprado este libro vosotros podéis compraros cualquier libro me compro libros de esto me compro libros de de otro tipo o busco en internet pero siempre estoy actualizando mi web estoy actualizando mi blog estoy actualizando todo para poder ofrecer una mejor experiencia tanto a los clientes como a vosotros porque por ejemplo entráis en la página web de de foto escalera y veis de portada un vídeo y en este vídeo yo explico lo que es foto escalera y explico todo esto me he esforzado para hacerlo guay para hacerlo bueno porque esto me presenta entonces pensate en estos chicos pensate en esto y pensar en qué es lo que realmente queréis si queréis ser fotógrafos profesionales también también tenéis que pensar en negocio esto ha sido para hoy nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chicos chao no no te vayas no te vayas quería agradecerte muchísimo por por el me gusta y por suscribirte si eres nuevo y por compartir este vídeo de acuerdo nos vemos en el siguiente chao de verdad esta vez